siempre te escucho de que hay que dejar fluir dejar ir, soltar ¿cómo se hace eso? Julia está preguntando siempre escucho lo que dijiste que tenemos que dejar fluir dejar ir ¿cómo haces eso? creo que la forma más fácil de hacer eso es encontrando ese lugar de seguridad interior porque la razón por la que no podemos fluir la razón por la que no podemos soltar es porque estamos asustados tenemos miedo entonces en algún punto tenemos que decidir confiar entonces si algo me está angustiando necesito dejarlo ir tengo que dejar de insistir y tengo que esperar a que el universo se abra el aferrarse a resentimientos no sirve el soltar es para ti te permite ser libre el fluir te permite ser libre pero creemos que en realidad es lo opuesto creemos que nuestro resentimiento es como si fuera a ser ¡ay mi preciada! y no es así solo te está lastimando la capacidad de no confiar no me permite fluir y cuando fluyo todo se abre porque tenemos una idea fija en nuestra cabeza de aquello que queremos o de aquello que necesitamos pero tenemos un poder mucho mayor desde el que estamos creando y cuando comenzamos a decir que sí comenzamos a abrirnos al nuevo mundo cuando simplemente estás fijo en tus ideas también estás limitando tu creación porque estás creando desde aquello que conoces no desde aquello desconocido y hay una gran diferencia hay muchísimo que no sabes entonces cuando sueltas permites que eso entre posibilidades ilimitadas pero cuando te estás aferrando estás enfocada en un aspecto muy pequeño en un aspecto muy pequeño y necesitas abrirte Graciela te pregunta para evitar el dolor huyo como oía cuando era pequeña de mi hogar salgo corriendo hoy lo sigo haciendo en forma inconsciente y no sé cómo lo puedo cambiar ¿qué me puedes decir? Graciela is asking to avoid pain I run away as I used to do it as a child and I continue to do it but unconsciously I cannot see how to change what can you tell me? pero eso tiene una reacción física te cierras corres tú puedes ver al menos eso tú puedes ver tu reacción física entonces tú puedes parar y puedes abrirte ¿cómo? usando las facetas es automático me cierro y me alejo me siento como una víctima pero si paro y me abro y empiezo a ver a partir de ojos nuevos de oídos nuevos permito que el amor entre porque muy a menudo estamos simplemente alejando el amor porque estamos en un momento pasado porque no podemos ver lo que está llegando en este momento así que tenemos que arriesgarnos parar y simplemente estar ahí quietos y permitir que todo te penetre tú sabes quiero salir corriendo pero me voy a anclar en la conciencia voy a hacer una elección nueva voy a hacer algo diferente voy a confiar Adrián pregunta el ser responsable es lo que me guía cuando algo en mí quiere cambiar pero ¿cómo puedo profundizarlo? Adrián es el ser responsable me guía cuando tengo algo para cambiar pero ¿cómo ir más? el universo te muestra todo el universo en realidad te muestra todo solo tienes que parar e ir hacia adentro todo se te va a revelar y lo vas a ver externamente también cuando tú haces una elección de ser más de crecer ¿qué es lo que sucede? todo se alinea con esa elección ¿por qué? porque tú estás creando todo estoy listo para dar el próximo paso bien que venga y permitirlo y estar presente se te va a mostrar a ti mismo tanto, tanto, tanto que vas a estar claro ah, sí necesito cambiar eso ah, es la misma reacción ah, necesito cambiar hasta que paras es fácil el crecimiento es muy fácil porque es una vibración tan alta que todo empieza a venir muy rápido y una vez que hayas limpiado todo esto todas estas limitaciones y todas las ideas empiezas empiezas a crear desde este lugar puro y vas a ver lo fácil que es crear cuando no tienes a todos tus miedos que están bloqueando todo tu falta de apertura a recibir todo empieza a cambiar la solución a todo es el rendirse el entregarse a la conciencia el entrar en la conciencia el soltar y todo se va a mostrar a sí mismo Vilma pregunta tengo una hija de 20 años y siempre le digo qué tiene que hacer y qué no hacer y siempre terminamos peleando quiero cambiar la forma de comunicarme con ella Vilma es asking I have a daughter 20 years old and I always telling her what to do and what not to do and we always end fighting I want to change my way of communicating with her tal vez tendrías que dejar de hablar entonces y ver que en realidad ya tiene 20 años y no está muy interesada en lo que tú piensas ¿te pusiste a pensar en eso alguna vez? esto viene del control yo tengo que decirle a ella qué hacer porque no confío en ella y por supuesto ella siente que la tratas como una niña y ella quiere ser una adulta así que pelea contigo entonces una de las dos va a tener que entregarse a la situación y no sería lindo si tú simplemente le permites a ella tener su propia experiencia no importa si la ves haciendo aquello que tú percibes como un gran error ella necesita tener todas las experiencias del mundo para poder ella sola darse cuenta el tiempo está de tu lado siempre yo puedo reflejar, reflejar, reflejar pero en algún momento la gente tiene que ver por sí misma así que tienes que soltar haz lo que quieras está en tus manos no le pongas tantas condiciones sé incondicional dale la oportunidad de madurar y entonces te vas a encontrar con que ella va a venir hacia ti porque te va a sentir abierta pero cuando estás encima de ella tratándola como si tuviera ocho años en vez de veinte por supuesto que ella va a estar así por supuesto que ella va a estar así así que suelta suelta que tenga sus propias experiencias Jessica pregunta ¿cómo aceptar la oscuridad o negatividad de mi mente? Jessica Ann's ¿cómo aceptar la oscuridad o negatividad de mi mente? tienes que dejar de identificarte con tu mente transformala en una entidad como que no tiene nada que ver contigo solo mírala como miras la tele tú miras la tele tú miras la tele y no piensas que tú eres psycho ¿o sí? miras algo horrible ¿tú piensas que eres eso? no, no ese es un programa de televisión ¿y entonces qué haces? si no te gusta cambias de canal pero trátalo así como algo liviano como si fuera poco importante me enganché en el canal equivocado me voy a enfocar en el planeta naturaleza solo cambia pero deja de identificarte con todo porque tú no eres tus pensamientos siempre están basados en dualidad la luz, la oscuridad lo bueno, lo malo es así como son los pensamientos porque eso es humano así que ánclate aquí en el corazón y solo míralo ah, sí ah, sí, otro canal ah, ese canal de nuevo ahí vamos pero te enganchas, ¿no es cierto? sí, sí por eso la televisión siempre tiene estos programas en televisión porque nos encantan nos encanta la violencia nos encanta la negatividad nos gustan todas esas cosas nos encantan solo míralo así simple Irma pregunta siempre siento miedo y me reflejan atraviesalo abrázalo lo hago en ese momento y se va pero ¿por qué después vuelve? Irma es asking I always feel fear and I'm reflected just go through embrace it and I do it and in that moment goes away but then comes back why? y va a volver hasta que pare cada vez que tienes un pensamiento de miedo o sientes eso ve hacia adentro usalo como una herramienta para expandir el amor y deja de esperar que pare solo entrégate a eso oh, experimento el miedo de nuevo oh, pensé que tendría que haber pasado hace un año yo que me fico y todavía tengo los mismos miedos boom toda tu atención va ahí y ese es solo tu ego mírame, mírame, mírame como un niño que necesita atención solo cáchalo en ese momento boom ah, bien faceta, faceta, faceta y deja de esperar que desaparezca porque tal vez nunca desaparezca o tal vez desaparezca en cinco minutos para toda la eternidad suelta el control Jessica pregunta me obsesiono con que mi familia se sienta bien conmigo ¿cómo puedo hacer para soltar esto y no torturarme más? Jessica is asking I get obsessed with my family feeling at ease and well with me how can I stop and let go of this and not to torture myself anymore tú tienes que tomar una decisión ¿quiero yo sentirme bien conmigo? ¿o quiero obsesionarme sobre quién me ama y quién no me ama? si soy una buena chica si no soy buena chica si lo hice bien si fui egoísta si fui amorosa es agotador eso y siempre pensamos que todos están pensando sobre nosotros pero todo el mundo piensa en las mismas cosas en realidad así que para tú deja de tratar de controlar el afuera sé lo mejor de ti en cada momento y estate clara eso va a complacer a algunos y no va a complacer a otros pero en realidad no importa porque hasta que tú no sueltes el juicio nada va a cambiar si hay juicio dentro hay juicio fuera es un espejo juicio dentro juicio afuera Rebeca pregunta ¿cómo dejar de ser la víctima del afuera sobre todo en mi entorno familiar? Rebeca is asking how to stop being the victim of the outside especially my family Veo que todo el mundo está como estancado en casa con la familia ¿no? Sí Tienes que dejar ser víctima y tú dices con la familia todo tu victimismo viene de la familia es ahí donde lo aprendiste así que sigue soltándolo deja de reaccionar deja de importarte y recuerda es solo manipulación es así como funcionamos somos disfuncionales pero cuando te deja de importar y dejas de reaccionar como si fueras una niña mami no me ama mami prefere a mi hermana cuando pares de esperar algo para de esperar algo y solo suelta Ah bueno me voy a dar ese amor a mí Ah eso es injusto me voy a dar ese amor a mí Ay pero si ella siempre hace eso yo me voy a dar ese amor a mí Oh mi papá nunca está ahí yo me voy a dar ese amor a mí porque no importa cuál ideal sea nuestra familia lo que sea que eso signifique nadie sale de la dualidad amándose a sí mismo porque es humano está basado en dualidad tú tienes que encontrar algo permanente y eso está aquí en el corazón así que deja de sufrir o de querer que alguien más cambie solo sé tú el amor Hernán dice he probado muchas técnicas y otros sistemas y todos son tan complicados y difíciles ¿cómo es que el sistema ahí ya es tan simple y efectivo? La vida es simple sal afuera y mira la naturaleza es simple todo fluye no hay ningún esfuerzo ahí y cambia todo el tiempo pero solo es estamos siempre tratando de entretener la mente como si fuera algo tan difícil de obtener pero es en este momento las acciones del amor son las acciones de un niño son simples son juguetones son inocentes se tratan de ser eso es todo si algo es realmente complicado no tiene que ver con la conciencia tiene que ver con la cabeza tiene que ver con el control si tiene que ver con el corazón es simple es simple y es natural Eliana pregunta todos están en miedo y en general yo no siento eso ¿es normal o será que soy una persona que está negando sus sentimientos? Eliana es asking ¿tienes que es normal o soy una persona que me dene mis sentimientos? en este momento tú estás siendo muy complicada si no estás en miedo ¡ah! ¡qué bueno! ¿para qué complicarlo? solo sé bien no empieces a cuestionar todo ¡oh! estoy feliz pero estoy feliz de verdad tal vez estoy fingiendo ser feliz tal vez estoy escondiendo algo ok, ahora estás paranoica ¡uy! ahí estoy paranoica ya no soy feliz ¿ves lo complicado que es? ¿lo ves? Betty ayer persiguió a los dos gatos por arriba por el techo y se cayeron los dos ¡oh! y ella miró para abajo ¡oh! se cayeron ¿qué hizo entonces? ¡ay! ¡qué mala perra que soy! tengo una adicción soy una mala perrita obviamente no me siento segura dentro de mí por eso persigo gatos un perro más grande un perro más inteligente un perro más evolucionado no soñaría en estar persiguiendo gatos y tal vez lastimarlos incluso ¿piensas que hizo eso? ¡no! ella hizo ¡ups! los gatos son sus amigos y simplemente por accidente sucedió eso pero ella no se juzga a sí misma y los humanos juzgan todo y es ese juicio el que los hace sufrir ahora como un perro evolucionado ella se dijo a sí misma bueno tal vez eso no fue lo mejor la próxima vez voy a ser un poco más cuidadosa porque yo no quiero que se lastimen ellos pero ella no se torturó a sí misma ¿dónde puedes tú dejar de torturarte a ti misma? porque en realidad te estás autotorturando y todo eso viene de un pensamiento chiquitín todos los demás tienen miedo y yo no ¿qué es lo que está mal conmigo? ¿cómo ser amorosa y vulnerable con mi pareja si él es indiferente y apático a cualquier demostración de amor? tú lo haces para ti para darle a él tú crees que él no lo ve pero es solo una protección que tiene pero tú no lo haces para él tú lo haces para ti que vas a hacer lo mismo que él hace o vas a ser verdadera con tu propio corazón deja de tener expectativas tú eres amorosa tú eres emotiva él es cerrado él no responde y bueno, está bien es tu pareja deja de tener expectativas sobre él Viviana pregunta el uso del OM en algunas facetas como en el portal de la Testiguando nos ayuda a profundizar en la unidad interna Viviana está preguntando ¿el uso del OM en las facetas del portal de la Testiguando nos ayuda a ir más profundo en nuestra unidad interna? absolutamente sí, absolutamente el OM es el sonido de la creación es completo dentro de sí es como un aspecto de la alabanza, el amor, la gratitud o la completud de la alabanza, el amor y la gratitud cada parte de la faceta es perfecta la vibración es perfecta y nos está llevando profundo por eso las facetas han sido creadas de esta manera Luján pregunta desde ayer estoy moviendo miedo y tristeza y vienen como oleadas de energía y temblores en todo el cuerpo como, casi como si fuera a desmayarme me recuerda a momentos traumáticos vividos ¿hay algo más que yo pueda hacer? Luján está preguntando I'm moving since yesterday fear and sadness and they come like waves of energy and shakings in my whole body almost as if I was going to faint and that reminds me some traumatic moments in the past ¿there is anything else I can do? No, you just need to allow it to pass solo necesitas permitir que eso pase porque ese justamente es el estrés de esos momentos vividos en el pasado así que ahora permite o llama en ese momento por apoyo pero no trates de alejarlo solo permite que sea porque es algo buenísimo eso está saliendo de ti y ya después no te afectará más es un muy buen momento Carmencita pregunta siento que el universo me está empujando a cumplir mis sueños pero aún me siento víctima del tiempo es siempre mi excusa ¿qué me puedes decir? Carmencita is asking si tú puedes ver esto con tanta claridad tienes que seguir volviendo al momento porque ese es solo tu lugar de víctima nunca hay suficiente tiempo nunca podré hacerlo o obtenerlo es imposible en el momento que estos pensamientos comienzan ya estás fuera del momento y no estás aprovechando al máximo este momento tú puedes crear así así tú tienes una idea en tu cabeza y siempre eso paraliza a las personas esa es la razón por la que las personas no avanzan porque hay siempre una excusa no hay suficiente tiempo no podré lograrlo acabas de perder dos momentos presentes solo confía y fluye y deja de preocuparte por el tiempo porque es una ilusión la creación es aquí y ahora es aquí y ahora estate aquí y ahora estoy pasando la cuarentena con mi esposa y mi hijo de 22 años con él puedo ver su rigidez y su agresividad reflejando esas formas de mí la convivencia con él es difícil y me pregunto si cuando esta cuarentena pase no será ya el momento de que él viva en forma independiente pero no sé si esto es una salida fácil para mí o en realidad yo soy el que tiene aún que sanar más Klaus is asking I'm spending this quarantine with my wife and my 22-year-old son with him I can see the rigidity and aggressiveness that reflects my own living with him is very difficult and I wonder when this quarantine will pass if will not be the time for him to live independent but I don't know if that's an easy way out for me and in reality I'm the one that has to heal more ay no es hermoso el karma en el momento ahí estoy y no lo puedes echar ahora en este momento tal vez tú vas a tener que cambiar y verte verte más a ti mismo y si hay algo respecto a él que no te gusta cámbialo tú cámbialo tú en ti y suelta los juicios respecto a eso porque siempre son aspectos de nosotros mismos que no nos gustan siempre son aspectos de nosotros mismos así que abrázalo abrázalo y cuando ya no te afecte entonces después le puedes decir que se vaya Delfina cuando estoy personas que hablan mal de otras automáticamente empiezo a hacer lo mismo sin darme cuenta ¿qué es la crítica? ¿por qué hacemos eso sin saber nada de lo que hablamos? Delfina is asking when I'm with people that talk badly about another people I start automatically to do the same thing without noticing it what is to criticize? why do we do doubt without knowing anything about what we are talking about? es un enorme aspecto del ego hacemos eso porque somos inseguros entonces si tiramos a alguien para abajo como si fuera menos nos hace a nosotros sentirnos grandes en mi país en mi viejo país se llama el síndrome de la amapola alta de la flor alta que siempre uno quiere cortar y normalmente eso viene de personas que jamás han logrado nada que no hacen nada y que están siempre tratando de tirar hacia abajo a otras personas entonces tienes que ver ese aspecto porque si encima estás hablando de gente que no sabes nada tienes que ir hacia adentro tienes que encontrar esa inseguridad en ti ese lugar en el que no te sientes suficientemente buena no sé si te habrás dado cuenta de esto pero los críticos mayores son siempre en realidad los que no han hecho nada siempre es la audiencia y tienes que ver donde tú estás siendo la audiencia viniendo eso de un lugar de crítica y superioridad ¿por qué? porque te sientes inferior en realidad no te sientes suficientemente buena porque es mucho más seguro simplemente criticar porque ahí no te estás exponiendo a ti misma Luisa me cuesta responder o poner límites por el miedo a un conflicto ¿cómo cambio esto? Luisa está preguntando es difícil para mí responder o poner límites porque estoy miedo de conflicto ¿cómo puedo cambiar esto? me parece que tienes que ser clara y confiar en ti no es que le tienes miedo al conflicto tienes miedo a perder algo pero tiene que venir desde un lugar de seguridad no desde una proyección así que tienes que anclarte en la conciencia y simplemente hablar tu verdad y hablarla calmadamente y soltarla este miedo al conflicto probablemente viene de tu niñez y necesitas ir más profundo dentro y sanarlo porque no tienes tu voz no tienes tu voz y te mereces tener tu voz pero también tienes que ver este miedo a lo que vas a perder porque literalmente te has perdido a ti mejor callarse y no decir como siento te has perdido a ti Erika te pide ¿podrías explicarnos más sobre la actividad de traer la conciencia al momento presente y esas otras facetas diferentes a las cuatro que yo conocía? Erika una estudiante nueva sí Erika entonces la cosa es la siguiente necesitas tú enfocarte en tus cuatro facetas porque en este momento es la única cosa que necesitas yo acá estoy haciendo evento para un grupo de personas diferentes y cuando yo te guío es perfecto pero ahora necesitas enfocarte en las cuatro que aprendiste primeras después cuando comiences a incorporar las otras como en un mes ahí por ejemplo las puedes tener de las películas porque las tengo en todas las películas pero en este momento en el momento que yo te guío tú sigues mis palabras y estate muy enfocada en lo que yo te digo que hagas pero después después de que hayas estado practicando el primer portal ahí ya vas a tener más claridad sobre lo que significan las otras facetas y después vas a poder comenzar a agregarlas pero las más las facetas más importantes son las cuatro primeras ellas son las más importantes Pame pregunta me estoy permitiendo sentir y a veces siento mucha rabia que antes no sentía pero después siento mucha pena ¿es esto normal? ¿es esto sanar? Pame is asking I'm allowing to feel things that before like anger I didn't feel before but then I feel a lot of sadness is this normal? is this to heal? sí, absolutely nos pasamos tantos años desconectados de nosotros mismos y por eso estamos tan llenos de estrés no sentimos nuestras emociones si tú piensas cuando yo era niña solía sentir todas mis emociones hasta la edad de tres o cuatro y después desarrollé juicios del cómo yo tenía que ser así que empecé a tapar mis emociones y qué sucedió primero perdí la conexión conmigo empecé a vivir en la cabeza que es la casa de la dualidad y empecé a modificarme perdí mi autenticidad estaba llena de estrés llena de resentimientos llena de ideas y perdí mi libertad la libertad es simplemente ser yo de ser mi ser auténtico y todo esto viene del ego necesito cambiar para ser amada ahora estamos revirtiendo el proceso no estás aprendiendo nada sino que estás dejando ir todo aquello que ya no te sirve así que sí algunas veces te vas a ver ridícula vas a estar enojada vas a estar triste sí es algo buenísimo solo permite que se mueva porque las facetas lo están sacando para eso están diseñadas a sacar eso para afuera y a expandir esto elevar la vibración para eso están diseñadas así que entrégate al proceso y busca apoyo Kata te pide si pudieras hablar sobre la vulnerabilidad Kata is asking if you can talk about vulnerability bueno esto justamente de lo que estoy hablando es la capacidad de ser uno mismo pero ser uno mismo por uno el compartir tus miedos tus emociones el compartir tus juicios no estar fingiendo sino quitarte las máscaras permitiéndote a ti ser tú misma esa es la cosa más importante si tú quieres experimentar tu divinidad tú tienes que permitir tu humanidad tienes que mostrar tu víctima y tienes que estar profundamente conectada contigo y cuando hablas tiene que venir eso de tu corazón no de tu cabeza no el actuar o el estar fingiendo o estar diciendo lo que piensas que es apropiado tienes que estar dispuesta a estar completamente desnuda y amarte tal como eres después todo va a cambiar todo cambia una vez que te tornas en auténtica eres libre una vez que liberas todo aquello que está tan estancado dentro tuyo una vez que dejas ir eso vas a ver un nuevo mundo vas a mirarte al espejo y vas a ver una nueva persona te conocerás a ti misma íntimamente eso es conocer todo y a todos ahí estoy ahí estoy ahí estoy estaba hablando sobre la confianza antes y me recuerda una historia había una vez me encanta esta historia había un granjero colombiano y él tenía un burro donkey él tenía un burro y él amaba a su burro lo amaba tanto como el burro de Juan Valdés Juan Valdés lo amaba entonces un día salió a buscar el burro y resulta que este burro se había caído en este pozo enorme y era un pozo de agua y era tan profundo tan profundo afortunadamente estaba seco pero él pensó no hay forma de que logre sacar al burro de ahí es imposible es imposible entonces llamó a sus hijos los otros Valdés y miraron el pozo y le dijeron es imposible esto si lo dejas ahí va a ser demasiado horrible no va a tener comida no tiene agua se va a morir ahí ni siquiera se puede acostar la mejor cosa será que lo enterremos tan rápido como podamos así simplemente se sofoca ay el granjero estaba tan triste con esto pero dijo pensó dice supongo que es la cosa más humana que puedo hacer y el burro ahí estaba los gritos como hacen los burros entonces empezaron a tirar tierra y más tierra y más tierra y el burro pensó están tratando de enterrarme vivo pensé que me evaba pero mira están tratando de enterrarme vivo no es mi culpa que me caí a este pozo pero yo no voy a dejar que hagan esto cada vez que bajaba tierra entonces él se paraba sobre la tierra y después pensó oh no en realidad están tratando de construir una montaña para que yo pueda salir de aquí así que ponían la tierra y el burro se montaba encima ponían tierra y el burro se montaba encima ponían tierra y ahí el burro se apisaba eso después de tres días el burro salió ¿por qué? porque él confió gracias 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 Gracias.